Recuérdame, sé que lejos yo estoy, mi Karen No llores por favor, me llevas en tu corazón, aquí te espero yo No pienses que yo te dejé a tu lado, siempre estoy, recuérdame Sé que el día va a llegar, te esperaré, yo te cuido desde acá Llegará el día en que juntos estemos Y nunca nos dejaremos Recuérdame Llegará el día en que juntos estemos